Es momento de La Bella Luz Estamos en el programa Tumiguel Tumiguel Fiesta De Perú, ya está aquí la orquesta de todas las señores La Bella Luz Y esta canción se llama Milla Tonta Escúchalo Perú Siempre perdonaba el vino, un perdonante Que no hay que recibir y que no Lo que tú me digas, que lo vi, que me engañas Que eso no me hagas de perdón Mi canción me pide, que siempre me explique Que no te perdoné Que no vuelva a verte No sé de mi vida, que te olvidé Pero mi boca es una niña tonta Que te hace llamando A pesar de todo Ya te salve todo Ya te perdoné Pero mi boca es una niña tonta Que te hace llamando A pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdoné No hay que ser de todo Ya te falta Ya te perdoné No hay que ser de todo No hay que ser.... Como revienta, buena música, espectáculo para ti Entres bien a odarte y no dudes con arte Dejo que a decidir que no No sé si te sigues de lo que te engañas Eso no me hace perdón No sé si me trajo, no sé si me exige No sé si me trajo, no sé si me trajo No sé si me trajo, no sé si me trajo No sé si me trajo, no sé si me trajo No sé si me trajo, no sé si me trajo No sé si me trajo, no sé si me trajo No sé si me trajo, no sé si me trajo No sé si me trajo, no sé si me trajo No sé si me trajo, no sé si me trajo No sé si me trajo, no sé si me trajo No sé si me trajo, no sé si me trajo No sé si me trajo, no sé si me trajo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!